La vida es solo un sueño, no hay que despertar Solo quiero oír tu voz un poco más Hazme alucinar que te tengo cerca Ayúdame a vivir mi soledad Elévame hasta que te pueda tocar Te pueda tocar Hazme olvidar mi soledad Mi soledad Elévame a través De la oscuridad Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora Muy buenas tardes Bienvenidos a su programa Maestros Contigo Un espacio pensado en todos los padres de familia preocupados y ocupados en el aprendizaje y educación de sus hijos Las clases están por empezar y todos tenemos mucho que aprender Comenzamos Hola, buenas tardes Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Maestros Contigo Hoy miércoles 28 de octubre 3 con 2 de la tarde Pues estamos muy contentos de recibirlos Aquí y bueno pues nosotros amamos enseñar pero más amamos aprender Y hoy tenemos nuestra sección el espacio nerd de la radio Y aquí tenemos un tema bien interesante a desarrollar el día de hoy es el aprendizaje por proyecto ¿Ustedes han escuchado de esto? Bueno, algunos ya no nos tocó pero lo tenemos que estar trabajando Y hoy vamos a tener más conocimiento porque tenemos unas invitadas que conocen del tema y que nos van a compartir su experiencia Pero antes que otra cosa los quiero invitar a que visiten nuestras redes sociales Ya saben que estamos en YouTube, en Twitter y por supuesto aquí en Facebook Live Queremos que nos dejen sus comentarios, que nos hagan saber todas sus dudas Y por supuesto muchos saludos a nuestras queridas invitadas Y vamos a hablar del método de proyectos ¿Qué es el método de proyectos? El método de proyectos emerge de una visión de la educación en la cual los estudiantes toman una mayor responsabilidad de su propia aprendizaje Y de donde aplican en proyectos reales las habilidades y conocimientos adquiridos en clase El método de proyectos como tal pues busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los llevan a rescatar A comprender y a aplicar aquello que aprenden como una herramienta para resolver problemas O proponer mejoras en donde se desenvuelven Cuando se utiliza el método de proyectos como estrategia Los estudiantes estimulan sus habilidades más fuertes y desarrollan algunas nuevas Se motiva en ellos el amor por el aprendizaje Vean que hermosa frase, amor por aprender Un sentimiento de responsabilidad, de esfuerzo y un entendimiento del rol tan importante que cada uno tiene Los estudiantes buscan soluciones a problemas no triviales Aprenden a hacer preguntas, a depurar sus preguntas, a hacer predicciones de lo que puede suceder A diseñar planes o experimentos, a recolectar y analizar datos También establecen conclusiones, imagínense nada sencillo Hacen nuevas preguntas y crean cosas El método de proyectos puede ser definido como un conjunto de atractivas experiencias de aprendizaje Que involucran a los estudiantes en proyectos complejos y del mundo real A través de ellos que creen, ellos desarrollan y aplican estas habilidades y estos conocimientos Una estrategia que reconoce que el aprendizaje significativo Lleva a los estudiantes a un proceso inherente de aprendizaje A una capacidad de hacer trabajo relevante A una necesidad de ser tomado seriamente Fíjense que anteriormente se pensaba que los chicos en kinder o preescolar Pues no aprendían y cómo era posible que ellos pudieran desarrollar o crear cosas Era más fácil decirles, ¿no? Y hay muchos dibujos e ilustraciones que ustedes han visto Donde se ve cómo anteriormente se pensaba que los maestros teníamos que estar llenando de información Esas cabecitas de los chicos y que creen que no Afortunadamente ha habido una revolución en esta educación Donde ahora nos damos cuenta que los chicos tienen mucho que compartir Y bueno, un proceso en el cual los resultados del programa de estudios Pueden ser identificados fácilmente Pero en el cual los resultados del proceso de aprendizaje de los estudiantes No son predeterminados o completamente predecibles Es lo que les decía, la realidad es que estos chicos siempre nos sorprenden Imagínense si los chicos de preescolar, de primaria, en la secundaria Nos pueden dar estas sorpresas porque uno puede imaginar que van a llegar a un objetivo Y la realidad es que siempre terminan llevándonos más lejos Este aprendizaje requiere el manejo por parte de los estudiantes De muchas fuentes de información, imagínense Y de muchas disciplinas No tenemos por qué casarnos solamente con una Y que son necesarias para resolver los problemas O para contestar preguntas que sean realmente relevantes Estas experiencias en las que se ven involucrados Hacen que aprendan a manejar y usar los recursos de los que disponen Como el tiempo y los materiales Y aquí es donde nos fascina a nosotros los maestros Porque bueno, aparte de que tenemos que aprender a jugar con el tiempo Porque algo que pensamos que nos va a llevar poquito A veces nos lleva mucho tiempo O algo que creíamos que nos va a llevar mucho tiempo Pues resulta que ellos lo hacen rápidamente Aquí en los materiales es donde nosotros podemos presentarles Toda una gama de instrumentos que ellos pueden conocer Además de que van a desarrollar y van a pulir estas habilidades Como en un principio, como todo les va a costar trabajo Pero después se hacen tan diestros Que bueno, nos dicen a los maestros Dame permiso que ahí te voy El método de proyectos es una estrategia de aprendizaje Que se enfoca a los conceptos centrales y principios de una disciplina Pero involucra a los estudiantes en una situación de problemas O de tareas significativas Les permite trabajar de manera autónoma Para construir su propio aprendizaje Y culmina en resultados reales Generados por ellos mismos Y créanme que esta es la parte que ellos más disfrutan Y que nosotros también los papás Cuando van a ver los proyectos que han hecho sus pequeños Bueno, se les salen las lágrimas de la emoción De ver lo que sus niños pueden lograr El trabajar con proyectos puede cambiar las relaciones Entre los maestros y los estudiantes Y es una realidad Créanme que puede también reducir la competencia entre alumnos Porque no estoy compitiendo con el que está al lado Estoy compitiendo conmigo mismo Entonces tengo que ponerme las pilas Por si en algo a mí me cuesta trabajo Por ejemplo, hablar en público Exponer o compartir lo que hemos hecho Bueno, pues tendré que hacerlo Porque a lo mejor en una ocasión le tocará al chiquillo O a mi compañero que es Tiene mayores facilidades orales Para explicar las cosas Pero no siempre va a ser el mismo papel Nos va a tocar cambiar Y en algún momento me va a tocar a mí Y entonces es ahí donde Con la pena vamos a tener que enfrentarnos a estos retos Y bueno, hay que permitir a todos los estudiantes colaborar Y ahí es donde los maestros hacemos un gran trabajo Porque nosotros nos damos cuenta Qué necesita de desarrollar cada chico Incluso los mismos compañeros de los equipos Se dan cuenta y los apoyan Los ayudan y los motivan Hay que trabajar y darnos cuenta De las habilidades de cada quien Además los proyectos pueden cambiar El enfoque del aprendizaje Lo pueden llevar de una simple Memorización Ay, se me traba la lengua De hechos a una exploración de ideas Que era lo que les decía anteriormente ¿A cuántos no nos tocó aprendernos de memoria Cantidades de cosas? Las tablas, por ejemplo ¿Cuántos papás se dan de topes ahorita y dicen Pero cómo le enseño a mi hijo Aprenderse las tablas? No lo comprende Porque queremos hacerlo por medio de la memorización Y no es ahí Es a través de la exploración Y bueno El método de proyectos se aboca A los conceptos fundamentales Y principios de la disciplina del conocimiento Y no a temas seleccionados como tal Tienes que ver todo este currículum Y seguirlo Y ya ni les preguntamos a los chicos Bueno, pues ahora es distinto Estos temas son seleccionados Con base al interés del estudiante Además de la facilidad En la que se traducirán estas actividades Y también del ojo visor del maestro Porque ahí es donde nos damos cuenta Qué necesitan De acuerdo a su entorno A su contexto Qué cosas necesitan aprender En esta estrategia Se pueden involucrar Algunas representaciones Por parte de los maestros Trabajos conducidos por el alumno Sin embargo Estas actividades no son las finales Sino que son generadoras Y completadas Con el fin de alcanzar un objetivo O para solucionar algún problema Como les decía El contexto en el que trabajan Los estudiantes Es en lo posible Una simulación de investigaciones De la vida real Frecuentemente con dificultades reales Por enfrentar Y con una retroalimentación real Yo creo que aquí es la base importante De este método Porque ya no estamos hablando De fantasía De historias De cuentos Son cosas reales Con las que estamos viviendo Todos los días Y entonces Los proyectos de trabajo Suponen una manera De entender el sentido De la escolaridad Basado en la enseñanza Para la comprensión Lo que implica Que los alumnos Participen En un proceso De investigación Que va a tener sentido Para ellos Y definitivamente Se les va a facilitar Y les va a gustar Y en el que van a utilizar Diferentes estrategias De estudio Pueden participar En el proceso De la planificación Del mismo proyecto Y además Les va a ayudar A ser flexibles A reconocer al otro A comprender Su propio entorno Social y cultural Y bueno ¿Qué les puedo decir? Esto apenas inicia Y la verdad Es que es un tema Maravilloso Para los maestros Para los chicos Y para los padres De esos chicos Que actualmente Queremos conocer más Sobre educación Pues nos vamos a ir A un pequeño receso Virtual Vamos a regresar En un momentito Porque tenemos A unas invitadas Apasionadas del tema Con gran experiencia Que nos van a compartir Pues justamente Lo que han vivido A través de los proyectos Así que no se vayan Porque esto apenas inicia Estamos aquí En Proyecto Radio MX Con sentido social Regresamos En Alexe Travel No vendemos viajes Hacemos sueños realidad Te llevamos A ese lugar Que tanto deseas Nacional O internacional De placer O de negocios Porque en Alexe Travel Trazamos rutas juntos Contáctanos Al 55 71 59 17 10 O mándanos Un WhatsApp Al 55 56 688 21 58 También síguenos En nuestras redes sociales Como Alexe Travel En Podología Santa María La Ribera Tenemos el tratamiento Adecuado para Extracción de uñas Grosor excesivo Molestia por callo Mal olor O pie de atleta Contamos con experiencia En pie diabético Síguenos en redes sociales Como Podología Santa María La Ribera O visítanos En la calle Santa María La Ribera Número 97B Colonia Santa María La Ribera Agenda una cita Al teléfono 55 5541 1530 En Podología Santa María La Ribera Caminas Sin dolor Dale a tu cuerpo Nutrientes esenciales De calidad Disfruta De un alimento Delicioso Y benéfico Para tu salud Mantequilla Earth's finest kit Si te gusta hacer deporte Cuidar tu peso Y mantener energía constante En tu día a día Earth's finest kit Libre de gluten Lactosa Conservadores Y químicos Rica en vitaminas Y omega 3 y 6 Dale a tu cuerpo Nutrientes de calidad Earth's finest kit Mejorando tus hábitos alimenticios No te pierdas Todos los viernes De 6 a 7 de la noche El programa La Sociedad Moderna Conducido por Jorge Escamilla H Un espacio En el que buscaremos Con el apoyo De nuestros invitados Descifrar las características Del mundo social Y tecnológico En el que vivimos Un gestag semanal Especialistas Diversión Música Y cultura Te esperan Y tú ¿Ya formas parte De la Sociedad Moderna? ¡Descúbrelo! Por Proyecto Radio MX Punto Com Bien, bien Estamos de vuelta Nuevamente Aquí en su programa Maestros Contigo Y bueno Pues hoy tenemos Nuestra sección Ay Dios ¿Cuál es nuestra sección? Tenemos el tema Aprendizaje por proyectos Y créanme que hoy Tenemos invitadas especiales Y quiero darles La bienvenida A dos de mis colegas Y las voy a presentar Por orden de aparición Ella es Amaranta Tenorio Páramo Ella es licenciada En educación preescolar Del Centro de Actualización Del Magisterio del Estado de México En su experiencia laboral Ella ha participado En guarderías particulares Y también En el Jardín de Niños De la Alcaldía Cuauhtémoc En el Federico Pruebel Ya desde el 2010 Y a la fecha Tiene 10 años de servicio Bienvenida maestra Y tenemos Hola, ¿qué tal? Gracias Gracias Tenemos por otro lado A la maestra María del Pilar Cruz León Licenciada en educación preescolar Egresada de la Escuela Nacional Para Maestra de Jardines de Niños Desde hace 26 años En el servicio Y ella también trabaja En el Jardín Federico Pruebel Como docente Fendragurpo Dentro de sus diplomados Ella tiene el enseñar las artes En educación básica En el Centro Nacional De las Artes del Senar ¿Y qué creen? Que las tres Hemos compartido Un curso bien interesante La maestra Maranta La maestra Pilar Y yo El del quehacer docente En el marco jurídico Su estudio y aplicación A través de estrategias Vivenciales En preescolar Primaria y secundaria Nada más ¿Cómo ven a las maestras? Bienvenida Bienvenida maestra Pili Gracias Pues todo un gusto De tenerlas aquí En vivo Para nuestra audiencia Y pues ¿Qué les parece Si iniciamos Nuestra entrevista Acerca de esto Que llamamos Aprendizaje Por proyectos O el método Basado en proyectos Pues ¿Qué les parece Si empezamos Con nuestra primera pregunta Y Pues a ver Maestra Maranta ¿Cuáles son las características Del aprendizaje Por proyectos? Bueno Vamos a dar inicio Primeramente Con que El aprendizaje En este método De proyectos Es significativo Ya que permite Dar sentido A los fuegos O actividades Que se tomarán en cuenta Para adquirir Todos estos aprendizajes Pues son los mismos niños Los que dan De alguna manera Las ideas De lo que se va A trabajar Ellos son los que Que deciden Cómo adquirir Toda esta información Ajá Entonces Más que nada Este aprendizaje Va a ser muy significativo Otra característica Es que se puede Trabajar Cualquier tema Ajá Cualquier tema No nada más Se centra En un específico Este tema Puede surgir A partir de lo que Necesitan saber Los niños Para dar solución A un problema O una situación Significativa De que surge En el momento Por ejemplo En un proyecto Que llevé yo a cabo Observé que Mis alumnos Les gustaban muchísimo Los cuentos La música Les gustaba bailar Les gustaba Escuchar Todos este tipo De cuentas Que les contaban Los papás Que les contaban Algunos maestros Hacíamos circuitos Y escuchaban Varios tipos De textos Entonces Al darme cuenta De esto Decidí tomar El tema De las artes Entonces Fue así Como que Surgiendo este tema Y poco a poco Obviamente Lo fuimos Como que Desmenuzando Un poquito más Como queriendo Aterrizar Hacia donde Lo queríamos llevar Wow Entonces Comenzamos a trabajar Con el arte Sin olvidar Que el mismo grupo Es quien decide El tema Tú a lo mejor Puedes tener la idea Como docente Pero los niños Siempre son los Que nos van a dar La pauta Para saber Hacia como Por donde Es lo que quieren Ellos Trabajar O investigar Completamente De acuerdo Maestra Maranta Otro Sí, sí, sí Adelante Otro punto Que quiero mencionar También Es que el docente O el profesor En este caso Me quiero enfocar A lo que nosotros Trabajamos Que es preescolar Aquí algo bien Bien padre Es que los maestros Como que no somos Los que estamos Enfrente ¿No? Son los niños Los que toman Ese papel Y es sumamente Importante Para ellos Porque se dan cuenta De lo que pueden lograr De lo que pueden hacer El maestro Es quien más o menos Los va dirigiendo Pero ellos Son los que están Así como que Al frente Por ejemplo De una exposición O de una entrevista Que ellos quieran realizar O simplemente Ellos son Como que De alguna manera Los que van a organizar A los pequeños grupos Que se van a ir formando Para realizar Ciertas actividades Entonces Aquí es donde Los niños Empiezan a sentirse Como que Yo puedo ¿No? Yo soy el que va a dirigir No el maestro Y al darse cuenta De esta De esta Actividad Tan padre Los demás compañeros Son los que se animan A hacerlo también Así como que Bueno Como retador ¿No? Si él pudo hacerlo Pues yo también Entonces va generando Como que Esta Seguridad En todos los demás Compañeros Para poderlo lograr Entonces el docente Ya aquí Juega un papel Empieza a ser Como que El que coordina Claro Nada más No es el que El que está enfrente Sí, claro No, y cabe resaltar Que por ejemplo Ahí la expertiz De los docentes Es que Tomamos mucho Este A estos chiquitos Los que la gente Conoce allá Como los Este Juguetones Los traviesos Bueno Nosotros Nos apoyamos mucho En esas características De estos chicos Porque mueven al grupo Y son los que Los ponemos al frente Y bueno Se desarrollan Bueno De manera impresionante Además esto De tener una responsabilidad Hace que de pronto Les cambie el chip De andar jugueteando Y brincoteando Por ahí A de verdad Adquirir un compromiso La verdad es que Es algo bien interesante Y si se nota Porque si tú le das Así como que Ese papel De bueno A ver Tú vas a ser El que va a dirigir A los demás Para que hagan Para que investiguen Para que se dirijan Se sienten Se sienten en su papel Así como que Bien, bien, bien De yo soy el maestro Y lo hacen perfectamente Y los otros También es cuando Empiezan a despertar Su Bueno Y por qué llorar Entonces Yo también lo puedo hacer Otro punto también Que es muy importante En este método De proyectos Es que tú Como docente Lo puedes manejar En los diferentes Campos, áreas En todo lo que tú Quieras trabajar En el periodo Que tú decidas Más o menos Proyectado A trabajar Porque obviamente Los niños Son los que van a ir Sacando toda esta información Y tú vas a tener Que tener bien Bien claro Qué es lo que quieren Hasta dónde van a llegar Y más o menos Darte una idea De lo que se pueden tardar En cada actividad Ok Entonces Aquí es bien bien importante Saber qué es lo que quieres Lograr de todo este proyecto Pero sí Tomar de 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 Varias áreas De campos Ajá Qué es lo que se puede trabajar Sí, claro Muy interesante Ya lo mencionabas Empezaste con Por ejemplo Los cuentos Que es un interés De tus chicos Y de ahí tú Lo relacionaste a artes Y bueno Pues se puede relacionar A cualquier campo Maestra Pili A ver Coméntenos Igual Qué otras características Encontramos en el método Bueno Este El juego Forma parte importante En este Método de proyecto Porque a través del juego Que es algo natural Del niño Es donde ellos Van iniciando Su propio conocimiento Así como ya dijo Este La maestra Maranta Bueno Ellos Van construyendo Su propio aprendizaje Y ese aprendizaje Es significativo Ya que Surge de su interés De su curiosidad De conocer el mundo De algo que le inquieta Por lo cual Se vuelve algo apropiado Y significativo Para él Y lo recuerda Más fácilmente El rol del alumno Pues es Copartícipe Con el docente Entre los dos Van construyendo El propio Este Aprendizaje Incluso Incluso Pues van tomando Decisiones Van viendo Que se va a ir Trabajando Y entre los dos Deciden Pero el docente Como dijo la maestra Maranta Pues es un guía Que está muy al pendiente De todas las necesidades De los niños En este caso Pues estamos hablando De preescolares Claro Pero este Está muy al pendiente De sus necesidades Pero también incita Para que ellos Vayan aprendiendo Vayan construyendo Su Su propio Este aprendizaje Y bueno Este método También es globalizador A través de una sola Actividad Ellos pueden Este Trabajar Diferentes áreas De su desarrollo Que le permite Estar pues al pendiente Y desarrollar Todas sus habilidades Y bueno Todos los contenidos Que pues tienen que Trabajar los niños De preescolar Se van viendo Se van abordando De tal manera Que ellos Sin darse cuenta A través del juego Van aprendiendo Este es el método De proyecto Sí Y ya lo mencionabas La verdad es que No es lo mismo La enseñanza Que nos tocó Allá en nuestros tiempos Como dirían Nuestros Nuestros niños Este Donde nos decían ¿No? ¿Qué tenías que hacer? ¿A dónde tenías que ir? ¿Qué tenías? Prácticamente Nos daban la recetita Y ahí estabas tú Tratando de hacer las cosas Pero cuando hay algo Que te lleva Por tu interés Y a través Lo haces Lo haces a través Del juego Bueno pues claro Que te tiene motivado Claro que estás ahí Inquietante En qué vas a aprender Mañana Qué vas a hacer De nuevo Y lo que decían Ustedes Es que ahora Es el chico El que se vuelve El maestro El que toma el papel De dirigir De organizar De querer saber más Y entonces Es lo que hace La diferencia En cuanto a lo que Nosotros nos tocó De repente Como estudiantes O lo que A ellos Les está tocando Vivir Bueno pues Pasemos a la siguiente Pregunta Y bueno pues Vamos a preguntarle Maestra Pili ¿Cuáles Y cuántas fases Tiene el método De proyecto? Ok Este bueno El método De proyecto Tiene tres etapas Ok Es el inicio El desarrollo Y el cierre Y en la primera etapa Pues viene siendo Este Diferentes fases El surgimiento Viene siendo La elección Y la planeación El surgimiento Es el momento De búsqueda Es el momento Interesante En el que Los niños Van descubriendo Y como docente Pues tenemos Que estar muy Al pendiente A ver Que es la necesidad Que es la curiosidad Que el niño Tiene Para poder Empezar un proyecto Por ejemplo Aquí se le puede Dar Alguna Película Algún Video A la mejor Oje a revistas Periódicos Libros Para que de ahí Vaya surgiendo Ese interés Es decir En el momento De estar trabajando Las láminas Y demás Surge el interés De ver Los dinosaurios Y la mayoría Se va interesando A ese tema Entonces ya uno Como docente Detecta cuál es El interés Del grupo Para poder trabajar En ese proyecto Ese viene siendo El surgimiento Ahora la elección La elección De esto Uno como docente Va viendo Qué es lo que el niño En qué tema Vamos a aterrizar Y bueno Aquí es muy importante En plantear La pregunta Qué es lo que Pretendemos Que el niño Aprenda Entonces De ahí Se va a hacer La elección Del tema Del proyecto Un ejemplo Puede ser Porque llueve Hagamos una función De teatro Como Conozcamos Los animales Por ejemplo Que viven En la selva Juguemos A la casita Hagamos una fiesta Para nuestras mamás Y pues de ahí Se van desprendiendo Diferentes cosas Que tenemos Que ir planeando Pero bueno La elección Del tema El surgimiento Y la elección Viene siendo A grosso modo Esta situación Cómo lo vamos A ir manejando Con los chicos Para que de ahí Partamos A la siguiente fase Que es la planeación Ok No y bueno Ya lo comentabas Definitivamente Este Los chicos Nos salen Con cada pregunta Es que nos tocan Los preescolares Y de verdad Que todo el tiempo Están Y por qué Y por qué Esto Y por qué El otro Y por ejemplo Lo comentabas Ahorita Este Los fenómenos Que son cosas Que de repente Los papás Lo digo también Como mamá A veces no les damos Respuesta Y nos preguntan ¿Y por qué caen truenos? ¿No? O por qué está lloviendo Y de repente No pues este Lleve porque Las nubes están gorditas Y querían llorar ¿No? De repente damos Esas respuestas Pero porque creemos Que los chicos No lo van a entender Porque decimos Híjole Hablarles de ciencia A chiquitos de 3, 4, 5 añitos De 6, 7 años No lo van a entender Y cuál La realidad Es que ellos Empiezan a darle significado A las cosas Que viven todos los días Y empiezan a entender Claro En un inicio Bueno No hablamos con términos Tan elaborados Ni utilizamos el lenguaje Como tal Tan científico Pero sí les vamos dando Algunos conceptos Y ellos los van elaborando Y conforme van creciendo Ellos van construyendo Este bagaje Pero pues obviamente Hay que iniciar En algún momento Maestra Maranta Platíquenos ¿Qué fases nos faltan? Híjole La más Bueno Yo siento que un poquito Más pesado Es la La planificación ¿No? La planeación Todo proyecto Obviamente debe de llevar Un plan Requiere de un plan Entonces Este plan de trabajo Tiene que estar Súper Súper Bien pensado Bien organizado Bien estructurado Bien así como que Híjole Súper 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 organizado Pero pues obviamente Tenemos que considerar Varios aspectos Sin olvidar Todos los que Los que sabemos ¿No? Este Fecha Tiempo Materiales Todo ¿No? Y bien importante Eso no nos puede faltar Exacto Todas las posibilidades Para realizar las actividades Hasta el objetivo Final La organización La realización De todas estas tareas Pueden llevarse a cabo De manera individual En pequeños grupos Como hace rato Lo comentaba Y aquí es donde Podemos escuchar A los niños Que eligen Como lo eligen Para que lo eligen Entonces De aquí nosotros Podemos irnos Como que enfocando Como hace rato Mencionabas Y decir A ver Me conviene Que este niño Se vaya con este niño Y que lo jale Para hacer Entrevistas ¿No? O este O cuestionarios Y mandarlo Con las otras maestras O dejarlo solito Para que él investigue Y vamos a la biblioteca Y vamos aquí Y vamos allá Entonces Todo esto Es lo que se tiene Que ir contemplando En la planeación Sí, claro No, no podemos Sacarlo de la manga Un día Se me ocurre Hacer un proyecto Y bueno Vamos a hacerlo Y en ese momento Les digo ¿Qué van a hacer? Porque de entrada No nos da La realidad Es que nosotros Debemos de tener Esta estructura Bien organizada Y una vez Que ya te la imaginaste Plasmarla en un papel Ya decía la maestra Ponerle un inicio Un tiempo aproximado Y obviamente ¿Qué objetivos Quiero alcanzar con esto? Y aparte Bien importante Ver cómo vas a trabajar Con tus chicos Ya lo comentaba La maestra El estilo de aprendizaje De cada niño Es bien interesante Porque vamos a tener Que ponerlos así En diferentes equipos Para que ellos Puedan realmente Desarrollarlos No nada más Para que nosotros Los limitemos A lo único Que pueden hacer La realidad Es que nosotros Tenemos que moverlos Al siguiente nivel Y como lo comentaban Las compañeras Si es un trabajo Interesante Un poquito pesado Para los maestros Estar pensando A dónde vamos A llevar a esos chicos Con qué materiales Ya lo comentaban Prever todas las clases De situaciones Que nos puedan Pasar en el camino Porque ya lo mencionábamos En un inicio Nosotros podemos plantear Que vamos a llegar acá Y en realidad Los chicos Nos empiezan a llevar Todavía más allá Y entonces Rápidamente Nosotros tenemos Que tener estrategias Para poder darle la vuelta Pero por otro lado Exactamente Adelante maestra Perdón Perdón Fíjate El tiempo total De un proyecto Puede variar ¿No? Ok Puede ser de una semana 15 días Un mes No lo sé Dependiendo de la intención Del interés Que tengan los niños Yo en un principio Yo sí decía Un proyecto de un mes ¿No? Y tú te ibas Con las actividades Así como que Pero de repente Como que empiezas a ver Que tus chicos Ya no les interesa tanto Ya como que ya no querían eso Y como que tus objetivos Finales decías Híjole Pues como que ya se están logrando Pero no en su totalidad Claro Obviamente Entonces cámbiale Vele cambiando ¿No? El tiempo Pues hay que cortarlo Exacto Pero para cortarlo También hay que Hay que saber Todo, todo, todo Hay que planearlo Cerrarlo También También saber cerrarlo Cuando empezamos A trabajar con los proyectos Si es como que más recomendable Trabajarlo así como por semana Y ya a partir de esa semana Ya tú misma vas a ir viendo Claro En tus futuros proyectos Si es más O menos tiempo Perfecto Es importante también Mantener el interés Y la creatividad De los menores Para seguir con el proyecto Entonces de repente Debemos hacer ciertas causas Para que de alguna manera Podamos organizar La información Que se haya ido adquiriendo Para rescatar Lo que sí Es funcional Y lo que no es funcional Y ya a partir de aquí Considerar algunos cambios Eso es muy importante También considerar Qué cambios podemos hacer Si seguir con el mismo temita O irle cambiando Y después regresar Yo siento que sí es como válido Claro Muy válido En esta parte Sí es cierto Tienes muchísima razón De verdad No tenemos por qué llevarlos Si habíamos pensado Que nos íbamos a llevar el mes Bueno pues el mes completo Pues no Porque si vemos que a la mitad De repente ya le perdieron el interés O se están enfocando en otra cosa Pues sí Tener la capacidad Para poder cambiar Para borrón y cuenta nueva Pero bien decías No se trata nada más de Bueno ya lo dejamos ahí Y ahí nos vemos No hay que cerrarlo Y ver de qué manera Podemos rescatar Lo que aprendimos Hasta el momento Muchas gracias maestra Igual aquí también Sí De esta parte Hay que hacer la evaluación De lo que estamos aprendiendo Y de lo que no Pero bueno Eso es Sí Ese es otro tema Queremos ponerlo La planeación Claro Queremos ponerlo aparte Darle su tiempecito A la evaluación Porque de verdad Que tiene sus matices Bien interesantes Y de verdad Vamos a tocarlo Un poquito más adelante Por el momento justo Ya empezamos a hablar Un poquito De cuál es el papel Del profesor En el aprendizaje O en el método Por proyectos Y queremos preguntarte Maestra Maranta Aprovechando que estás Con la palabra ¿Cuál sería El papel? Bueno Recordemos que el docente Es el guía Entonces tiene que contemplar El aportar el material preciso De acuerdo a lo que estás trabajando El docente guiará el desarrollo del proyecto Para que se dé atención A los aprendizajes esperados Seleccionando todo lo que tú quieres trabajar Áreas, campos que ahora estamos trabajando Debe promover la participación Y la colaboración De todos los alumnos Al interior del grupo E interactuar con adultos También al recabar información Como hace rato lo decíamos En entrevistas En encuestas En lo que se decida hacer En este proyecto A partir de esta situación interesante Para que ellos Obviamente lo puedan llevar a cabo Favorecer el logro de los aprendizajes Es un papel que debemos de cumplir Súper, súper bien A través del juego Creativo A partir de una organización coherente Y ordenada de actividades También es importante proporcionar A los niños Una variedad de experiencias Y alternativas Con diversidad de materiales Y técnicas Que despierten su interés Y su creatividad Ajá Sí, sí, sí Súper bien Porque fíjate que Muchas de estas técnicas De repente De la escuela Este No quiero decirle activa Pero sí es cierto De lo que nos tocó a nosotros vivir De repente se quedaron del lado Nos fuimos a los extremos Anteriormente O manejábamos muchas de estas técnicas De este uso de materiales Y de repente Se quitó por un lado Y nos fuimos mucho al conocimiento Y ahora lo que estamos tratando De enfocar es que Aparte de que tengas este conocimiento Esta investigación También te metas a esas técnicas Porque definitivamente Nos hacen muchísima falta No podemos brincarnos De un lado para otro Simplemente omitiéndolas Necesitamos estas habilidades Y como ya lo decíamos Vamos a irlas desarrollando Pero es parte de lo que Los profesores Necesitamos Trabajar con los chicos Exacto También otra parte importante Del maestro Es hablar ¿No? Es estar En constante comunicación Con los niños Pero recordemos Que no vamos a ser nosotros Quienes demos el tema O que estemos dirigiendo Como tal ¿No? Presentar el trabajo Para realizar preguntas Y saber si es funcional O no Lo que se está investigando Es una manera De estar preguntando ¿No? De estar investigando Con ellos Prever dificultades Como el tiempo De cada actividad También Híjole Nos toca Este papel Súper bien importante Los materiales Que se pueden olvidar Al presentar Sus exposiciones Por ejemplo Que no pasa O en caso De tener que salir Al patio Para comprobar Alguna situación O realizar un juego Y que de no ser posible Llegarlos a cabo La docente O el docente Tienen la responsabilidad Planeada De que se logre Esta actividad Híjole A cada rato Nos surge ¿No? Sí Hoy le tocaba Exponer Este A X niño A X niña Y no lo trajo Ajá Híjole Entonces tú ya Tienes que tener Ahí fríamente Calculado Sí Que esto iba a pasar Entonces ponle el dibujito O ponle el video O ponle la música O ponle la música O no sé Ambientale Para que él sienta ese apoyo Y que lo pueda lograr ¿No? O tú A ver El otro participa O el otro O qué sé yo Los materiales también ¿No? Los materiales Tenerlos como que considerados Porque nos va a pasar Y yo creo que constantemente Nos pasa Entonces Como las mamás ¿No? De una sopita Le tienes que dar A todos Claro A repartir Exactamente Entonces todo esto Lo tenemos que tener Ahora sí que Fríamente calculado Y planeado En todo momento En la planeación En tus pensamientos En todo En todo Lo tenemos que planear Muy bien ¿No? Maestra Pili A ver Platíquenos ¿Qué más tenemos que hacer Nosotras En nuestro papel Como docentes? Pues sí Como ya lo dijeron ¿No? Es un papel súper importante El docente Porque es el guía Es el que va a ayudar A que el niño Vaya aprendiendo Y pues Anteriormente Estábamos acostumbrados A esa parte ¿No? Que el docente Era el que daba La información El que sabía El conocimiento Era únicamente De parte del profesor Sin embargo Pues el tiempo Ha cambiado Y ahora Eso Pues se quedó atrás Sabemos que el conocimiento Se va dando A través de esa comunicación Esas experiencias Que se van dando En el aula Con los chicos Por lo cual El docente Es el que tiene que mediar El que tiene que decidir Cuál es el ambiente Apropiado Para poder trabajar Con sus niños Si tenemos que hacer Grupo pequeño Para poder observarlos Si hacemos actividades De manera grupal Bueno Esas decisiones Las vamos viendo En conforme Vemos Cómo es Nuestro Nuestro grupo Si nuestros chicos Son auditivos Bueno Entonces Se aprenden De esa manera Muchas situaciones Este De musicales De algunas Este Programas Si son visuales Bueno Algunos videos Si son Kinestésicos Bueno Entonces Cualquier movimiento Cualquier material Que se les va dando Les vamos propiciando De esta manera Que vayan construyendo Su aprendizaje También Pues Este Estimulamos Esa parte Del pensamiento Del chico A través de pistas ¿No? Regularmente O bueno Yo no sé ustedes Pero Esas consignas Que tenemos que dar A los niños Tienen que estar bien pensadas Para que de esta manera Ellos puedan Dar la respuesta De manera correcta ¿No? Porque luego Hay veces que doy la consigna Y digo Bueno Ahí va a incluir Ahí la respuesta Tenemos que estar Constantemente En esta parte Pensando Este Planeando Y bueno Yo también Algo importante Que yo decía Bueno Ya terminé Mi carrera Yo ya no voy a estudiar Ya me salvé Y no Sorpresa O sea El docente Tiene que estar Constantemente En actualización En cursos En situaciones Porque el mundo Va cambiando Los chicos Van cambiando Y de esta manera Pues también El aprendizaje ¿No? El aprendizaje Se va dando Y tenemos que estar Renovándonos De manera constante Para que Podamos tener Buenos resultados Totalmente De acuerdo Bueno Miren Les voy a A leer aquí Unas Unos comentarios Que tenemos De sus fans Está Jackie San Le mandamos Un besote Está Caramelo Cruz Kiko Jake Suri Cruz También está Maqueda Zabá Guadalupe Fernández Con nosotros A quienes les mandamos Muchos abrazos Nos dice Caramelo Cruz Qué orgullo Y también nos dice Felicidades A la maestra Pili Qué orgullo Tener docentes Tan profesionales Saludos Maestra Maranta De Yerma Yerma Y también Bueno pues Les mandan Muchas felicitaciones Por este tema Que les parece Muy interesante Quiero presumirles Mi batita Del día de hoy Quiero agradecerle A la maestra Ismene Rodríguez Agarabateando Y bueno pues Vamos a tener que irnos A un pequeño corte Gracias Este A un pequeño corte Porque Qué creen El tiempo Se nos está acabando Y necesitamos Regresar a cerrar Con la evaluación Pues No se vayan Continuamos Aquí en Proyecto Radio MX Con sentido social Volvemos Tener docentes Y no suave Se lo analizamos No se va a finding Que la haces Estabole Lleguis ¡Gracias! 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 Y se habla de una evaluación final o sumativa. Y bueno, ¿qué creen? Que a mí me tocó platicarles un poquito de lo que es la evaluación inicial. Y bueno, pues consiste en la recolección de datos, de lo que se considera el punto de partida de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, permite conocer la realidad del inicio donde estamos y determinar más adelante los verdaderos logros y los progresos que han alcanzado nuestros chicos. Y ¿qué les puedo decir? Hay unas preguntas que no nos pueden faltar. ¿Qué es lo que sí saben? ¿Qué es lo que no saben? ¿Y qué les gustaría aprender? Y bueno, pues fíjense que a mí en un cursito me compartieron una estrategia de el mural de las preguntas. Y es un mural bien bonito porque lo pones ahí en tu salón o ahora en tu aula digital. Y les puedes preguntar a los chicos sobre qué temas quisieran aprender. Y de esos temas, pues hay que empezar a desarrollarlos. ¿Qué te gustaría aprender de esto? Bueno, los chicos se enamoran de los dinosaurios, de los fenómenos naturales y de cosas tan triviales como las paletas, ¿no? Que no sabemos si las consumimos todos los días, pero los chicos a veces quisieran saber cómo es que se hacen las cosas. Y entonces de ahí surgen estas preguntas y podemos saber en dónde estamos parados y después hacer una comparación de lo que han aprendido. Pero para esto nuestra querida maestra nos va a, maestra Pili nos va a platicar de la evaluación formativa o del proceso. ¿Ya me escuchan? Ya, ya la escuchamos. Ok, bueno, la evaluación formativa del proceso forma parte muy importante de la observación. Como docente tenemos que estar muy al pendiente de todo lo que pasa en este proceso del método de proyecto para poder estar viendo, como tú mencionas, qué han aprendido, qué les hace falta. Tenemos que estar viendo sus logros, también sus desaciertos. También hay que ver una evaluación grupal, hay que ver la participación de los chicos, la participación en el caso de los de preescolares o de que están más involucrados con los padres de familia, también qué papel jugaron en este proyecto. La confrontación también de lo realizado y lo planeado, qué se hizo, qué no se hizo. Hay que estar constantemente preguntando. Y bueno, una parte importante dentro del método de proyecto es nuestra planeación, el friso, que hicimos al inicio para poder estar checando qué es lo que sí se logró. O sea, planeamos que se iba a hacer tal y tal cosa, si se hizo, no se hizo o por qué. En ese proceso que tenemos todo esto, se va a ir viendo y bueno, vamos a ir palomeando, palomeando incluso la participación de ellos. No hay niños que son muy activos y participan y quieren estar constantemente en todo momento, pero hay chicos que no participan y que hay que estar estimulando para que ellos también se involucren, participen porque son más tímidos por su personalidad, así son, pero requerimos también de estar participando. Y bueno, algo importante es que ellos también hagan una autoevaluación, ¿no? Bien. Cómo participé, cómo estuve, igual como docente, ¿no? Cómo estuve, si funcionó, no me funcionó. Ver de qué manera lo logrado fue funcional o qué fue lo que provocó que no fuera tan funcional o cierta actividad o cierta decisión que tome. Claro, bien interesante porque no nada más se evalúa a los niños del profesor o de la docente hacia los niños, también ellos hacen esta co-evaluación. Y pues también ellos nos pueden hacer una devolución también a los maestros. Y esto que comentaba, maestra, la autoevaluación que tenemos que hacer también los profesores, híjole, ahí tenemos que sincerarnos cuál fue nuestro papel, cómo nosotros intervenimos, a dónde los llevamos. Y bien interesante porque a veces nos cuesta un poquito de trabajo reconocer, ya decías, los desaciertos, pero justamente es lo que nos hace crecer, lo que nos va a, en algún momento, a tomar determinadas decisiones para mejorar, para estar en constante crecimiento. Y como ya lo decías en el segmento anterior, necesitamos estar capacitándonos en constante aprendizaje. Y bueno, pues también esto de la evaluación nos va a permitir a nosotros dar el siguiente paso y continuar creciendo. Muy bien, maestra Maranta, le tocó la evaluación final o la sumatividad. A ver, síganos, ¿por qué recibimos estas evaluaciones al final? Bueno, estas evaluaciones nos van a dar por completo el trauma, ¿no? Así como que, híjole, lo logré, no lo logré, ¿qué hice tanto tiempo? Pero bueno, es importante preguntarnos, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué fue lo que aprendimos realmente? Logramos todo lo que nos habíamos planeado en esos, en ese plan, en esos aprendizajes? Todo era como lo veníamos planeando. Llega el momento de observar los aprendizajes nuevos que se adquieren durante el proyecto, que seguramente fueron más aprendizajes de los que se habían planeado al inicio. También es importante analizar nuestro trabajo docente, ya que en este punto recordaremos que siempre es bueno analizar lo que presentamos, lo que buscamos, lo que planeamos, lo que planteamos o cómo lo estábamos organizando. Aquí, como hace ratito lo estaban mencionando, nosotros como docentes, es muy fácil estar evaluando lo que aprendieron los niños o qué es lo que hicieron. Ajá, pero también es un punto súper, súper importante para el siguiente proyecto, es qué hicimos nosotros como docentes, qué no hicimos o qué nos faltó en tal actividad o con tal niño o con tal tiempo, ¿no? Qué fue lo que no logré, por qué analizarlo. Sí, claro. Cada actividad la pudimos haber llevado con talleres, con rincones, con entrevistas, con encuestas, con murales, con simplemente exposiciones. Entonces, cada una de estas actividades se tienen que evaluar, obviamente. Entonces, muchas veces nos quedamos así sorprendidos de todo lo que aprendimos y puede ser que hayamos aprendido más de lo que habíamos planeado, ¿no? Entonces, aquí es un punto súper, súper importante donde vamos a concretar todo, todo, todo lo que planeamos, ¿no? Muy bien. Esta evaluación final, como decía también la maestra Pili, Sí, hay que considerar también todo lo que aprendimos con los papás, entre compañeros, entre compañeras, también es muy, muy importante checar qué tanto logramos aprender con los mismos papás también. Sí, también este aprendizaje ahora sí que va a involucrar a toda la comunidad. Pues, maestras, ¿qué creen? Se nos ha acabado el tiempo. No me queda más que agradecerles que hayan estado aquí, que hayan aceptado esta invitación, que nos hayan venido a compartir a través de su experiencia, este aprendizaje. Maestra Maranta Tenorio, Páramo, ¿con qué te quieres despedir? Bueno, pues nada más con esta recomendación. El proyecto, este método de proyecto es muy complicado, es muy elaborado, es muy pesado, pero al final siempre nos va a dejar, híjole, súper grandes experiencias, muchos aprendizajes y una gran satisfacción. Yo invito a todos los que no lo han intentado o de alguna manera ya lo intentaron y que dijeron, híjole, no me funcionó, volverlo a intentar, porque cada día vamos aprendiendo más algo nuevo. Gracias, maestra. Querida maestra María del Pilar Cruz León, maestra Pili, ¿con qué te quieres despedir? Bueno, con una frase que la verdad me llamó mucho la atención, que dice que el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. Y el método de proyecto nos brinda eso, una construcción de aprendizajes en nuestros pequeños. Y la verdad es una metodología muy buena, los invito a los docentes que la llevemos a cabo. La verdad, la práctica es algo maravilloso. Muchas gracias. No, a ustedes. Y bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Quiero agradecer a Damaris, que se encuentra en los controles en cabina, a nuestro querido productor Jorge Escamilla H. Y bueno, ¿qué les puedo decir? El aprendizaje por proyectos es la onda en este momento. Así que vamos a subirnos al tren. Muchísimas gracias. Esto fue Maestros Contigo, porque amamos enseñar, pero amamos aprender. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Gracias, maestras. Bye. Bye. La clase de hoy terminó. No se les olvide hacer la tarea. Los espero el próximo miércoles, de 3 a 4 de la tarde, aquí, en Maestros Contigo. También pueden encontrarme en Facebook y YouTube. Búscame como Ivonne Toledo y Maestra Ivonne Toledo. Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos. Mil besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto, mil besitos. Fue un placer. Qué lindo. ¿Ya se fueron? Mil besos, 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 mil besos. Gracias por ver el video.